Soy Alma González Figueroa, defensora de las audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy la persona encargada de defender tus derechos como radioescucha y televidente de este instituto. Conozcamos la opinión de nuestro público. ¿Qué opinas sobre su programación y contenidos? Bueno, la televisión la veo generalmente por la tarde y fines de semana. Creo que esta programación que hacen, más bien el nivel de convenios también que tiene la televisión para la programación que ofrece, pues es bastante buena. También hay temas interesantes. Entonces, creo que también algo importante que, bueno, que lo veo, generalmente lo veo por la tarde, noche, es el noticiero también. Que al final del día, valga la expresión, pero creo que sí nos da la información de lo que realmente está sucediendo en el Estado. Y también uno de los temas que, bueno, a mí me interesa es este trabajo institucional, que generalmente no, pues la mayoría de la ciudadanía no alcanza a comprender qué es lo que hace este gobierno o los gobiernos para que se operen las políticas públicas. Lo que quieres decir es que falta un programa sobre, que muestre el trabajo que se hace en las instituciones de gobierno. Bueno, quizá la comprensión a la ciudadanía de cómo se operan estos programas gubernamentales, que es lo que, que sí hay entrevistas a algunas servidoras, servidores públicos, pero creo que no alcanzamos a comprender como ciudadanía que el quehacer, que hace ese servidor o servidor, servidor o servidor público, es parte de esta operación gubernamental y generalmente nada más se habla de cómo se hace, ¿no? Pero falta profundizar en ese trabajo también y de profundizarse la ciudadanía, básicamente, ¿no? O sea, que no estamos entendiendo cómo opera un gobierno. Para ponerte en contacto con la Defensoría de las Audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, escribe al correo defensoría arroba imryt.org o deja mensaje de voz en el teléfono 243-6200 extensión 124. Contamos con tu participación. ¡Gracias!